Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, 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 ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Y era una escalera, ya que algo venía Y era una escalera, ya que algo venía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Y era una escalera Que Jacob venía Y era una escalera, ya que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, ya que Jacob venía De escalera, la que Jacob venía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí Ángeles bajaban, ángeles subían Aleluya Aleluya Porque sólo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Aleluya ¡Santo! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Ahí siempre hay libertad ¡Santo! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Porque allí siempre hay libertad! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias! ¡Gracias! Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría al que está enfermo, Sánate, 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 yo le diría al que está enfermo, Sánate, 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 y el enfermo se sanará, se sanará, se sanará, Música Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor, yo le diría al paralítico, Parate, 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 Y el paralítico se parará, se parará, se parará, se parará, se parará, Se parará Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, y llena mi vida hoy, Espíritu Santo ven y llena mi vida hoy, 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 Y así, así, así te alaba Dios Y así, así, así te alaba Dios Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, libre señor ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? El firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón Libre, tú me hiciste libre Libre, tú me hiciste libre Libre, libre señor Rotas fueron las cadenas Que tenían atado a mi corazón ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el firmamento de mi vida eres tú Tú me has librado del pecado y de la muerte ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¡Sí! ¡Alávale! ¡Así! ¡Así! ¡Así y así y así! ¡Cuando a Ведь! ¡Vamos! Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí Hallándome perdido e indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para sí Me salva del pecado, me guarda de Satán Promete estar conmigo hasta el fin Él consuela mi tristeza, me quita todo afán Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separó y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir La victoria me segura, elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Entre tanto en su servicio quiero estar Confiando en su palabra haré su voluntad Y yo anhelo serle fiel hasta el llegar Y yo anhelo en su reino estar en su fulgor Y contemplar su esplendorosa paz Y entonces con los santos unidos cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Y entonces con los santos unidos cantaré Y entonces con los santos unidos cantaré Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Música Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán Llorando irán pero feliz se volverán Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Cayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Música 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 Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Los que con lágrimas andaron con regocijos cegarán Los que con lágrimas regaron hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Los que con lágrimas sembraron con regos hijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Los que con lágrimas sembraron con regos hijos segarán Los que con lágrimas regaron la hermosa planta crecerán Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción Andando irán, llorando irán, llorando irán pero feliz se volverán Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Trayendo el hombre en sus gavillas y en la garganta una canción No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición No se perdieron las semillas, me dieron todo de bendición Siento el fuego por la noche, siento el fuego todo el día Pero que lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Pero que lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que lindo se ve el pueblo de Dios Maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía Y juego por la noche Y juego todo el día Que chévere, que chévere Y juego en la mañana Y juego el mediodía Y juego por la noche Y juego todo el día Y juego en la mañana Y juego el mediodía Y juego por la noche Y juego todo el día Un besito para papá Un besito para papá, un besito para papá, un besito para papá Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios Y juego en la mañana, y juego al mediodía, y juego por la noche, y juego todo el día Y juego en la mañana, y juego al mediodía, y juego por la noche, y juego todo el día Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios, maravilloso se ve el pueblo de Dios De día a columna de nube, de noche a columna de fuego De día a columna de nube, de noche a columna de fuego Juego, juego queremos hoy Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve por allá Y mi boca se llenará de alabanza para que va Y mi boca se llenará de alabanza para que va Se mueve, se mueve por ahí Se mueve, se mueve por allá Se mueve, se mueve por ahí Se mueve, se mueve por allá Esas palmas que se oigan fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Esas palmas que se oigan fuerte Fuerte, fuerte para que va 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 Llegó, llegó, llegó Llegó el avivamiento Sopla y yo va, sopla y yo va Llegó, llegó, llegó Llegó el avivamiento Llegó, llegó, llegó Llegó el avivamiento Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero mi Cristo las quitó Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Cadenas tenía yo Pero mi Cristo las quitó Ahora que ya soy libre Alabo a mi Señor Porque las cadenas Ya Cristo las quitó Ahora que ya soy libre Alabo a mi Señor Porque las cadenas Ya Cristo las quitó Desata, desátate Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata, desátate, desata, desátate, desátate Cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero mi Cristo las quitó Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Ahora que ya estoy libre, alabo a mi Señor Porque las cadenas ya Cristo las quitó Desata, desátate, desata, desátate, desata Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata la ligadura que te tienen amarrado Conviértete a Jesucristo y te libra del pecado Desata, desátate, 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 desátate Música Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Y en la casa de Cornelio el fuego se encendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Y así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y así, así, así se alaba a Dios Y esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Y volaremos un gozo a los cielos Donde mora Jesús mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Y el que no se prepare aquí se va a quedar Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Me estaba bautizando Me estaba bautizando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Al presente del Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale De corazón, alábale, alábale Alábale, de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Mirad cual amor Nos ha dado el Padre que seamos Llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Por esto el mundo ya no nos conoce Porque a él tampoco no le conoció Míralo que hizo mi Jesús Míralo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Míralo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavaste la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá 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 Venceremos en el nombre de Jesús Venceré 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 Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerá Vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Vencerá Vencerá Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarse de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderarse de ti Apoderarse, apoderarse Apoderarse de todo mi ser Apoderarse, apoderarse Apoderarse de todo mi ser Recibe la honra La gloria y la alabanza Oh Señor Jesús Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Y llena mi vida Y llena mi vida Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Y llena mi vida Y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y el espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tan grande fue el amor de Dios Que a su hijo unigenito nos dio Para que todo aquel que en él brillera Su alma no se perdiera Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Si quieres que tu alma no se pierda Molido por nuestros pecados Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios A su nombre Alábale porque vive Alabanse a Dios Santo es el Señor Y a su nombre Tú tienes que venir a Jesucristo Si quieres que tu alma no se pierda Pues la paga del pecado es la muerte Más la dadiva de Dios es vida eterna Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por sus llagas fuimos curados Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del poder de Jesucristo Yo soy testigo del amor de Dios Yo soy testigo del amor de Dios Vamos a alabar al rey Y vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Vamos a alabar al rey Y vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Y vamos todos a alabar al rey Y vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Y vamos todos a alabar al rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Que Jesucristo es el Señor Y también es mi Salvador Gloria a Dios Aleluya Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Aleluya Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca Y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en sus caminos Porque Jehová atiende al humilde Más mira de lejos al altivo ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! ¡Ahí vienen las nubes con su gran poder! ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! ¡Ahí vienen las nubes con su gran poder! ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! ¡Prepárate pueblo, ahí viene tu rey! Si usted ya loba se goza ¡El fuego está cayendo! ¡El fuego está cayendo! ¡El fuego está cayendo aquí! ¡El fuego está cayendo! ¡El fuego está cayendo! ¡El fuego está cayendo aquí! El fuego está cayendo, el fuego está cayendo El fuego está cayendo aquí Aquí está, aquí está el Espíritu de Dios Y aquí está, y aquí está el Espíritu de Dios Solo dale la libertad Yo siento el fuego del Espíritu Santo Y siento el fuego del Espíritu Santo Y solo dale la libertad Aquí está, aquí está Aquí está el poder de Dios, aquí está, aquí está, aquí está el poder de Dios Te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano, te está llenando mi hermana Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Vive Jehová ¡Suscríbete al canal! Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder Él me ayuda a vencer, me ayuda a vencer Su nombre es Jesús Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar Y nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Y nunca se acaba su amor, en él puedo yo confiar Música Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Música 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 Suena, suena, suena el arpa de David, los demonios tiemblan huyen de aquí Música Porque en la alabanza se mueve, se mueven con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder Porque en la alabanza se mueve el poder Porque en la alabanza se mueve el poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder La gloria del señor decíste, cuando le alabamos La gloria del señor decíste, cuando le alabamos La alabanza da poder, la alabanza da poder Por eso le alabo yo La gloria del señor decíste, cuando le alabamos La gloria del Señor desciende Cuando le alabamos La alabanza da poder La alabanza da poder La alabanza da poder Por eso le alabo yo No lo quiero en los tubillos No lo quiero en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nada No lo quiero en los tubillos Ni tampoco en las rodillas No lo quiero a los hombros Yo quiero nada Yo quiero nada Yo quiero nada En el río de Dios Yo quiero nada En el río de Dios ¡Suscríbete! Música Lloverá, lloverá del fuego celestial Lloverá, lloverá del fuego celestial Yo me quiero mochar, yo me quiero mochar Yo me quiero mochar del fuego celestial Yo me quiero mongar, yo me quiero mongar, yo me quiero mongar del fuego celestial, solo dale la libertad Lloverá, yo verá del fuego celestial Lloverá, yo verá del fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mongar yo me quiero mongar el fuego celestial Yo me quiero mojar, yo me quiero mojar, yo me quiero mojar del fuego celestial Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad Música 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 Música